Biden debe ser juzgado por las atrocidades de Estados Unidos en Yemen. Estos son los señalamientos de miembros del mismo Partido Demócrata que piden la destitución inmediata de Biden por crímenes en el conflicto en Yemen. A pesar de la intervención de Washington en la guerra de Yemen a favor de Arabia Saudita, no fue suficiente para ganarse el apoyo de Arabia Saudita cuando Biden necesitaba más petróleo. La fuerte implicación de Estados Unidos en la que el conflicto étnico de Yemen podría terminar con la persecución de altos funcionarios de la administración Biden ante los tribunales internacionales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Se parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com La guerra de Yemen sigue sumando años y la peor noticia es que no hay signos de mejora. Esto ha elevado las voces al interior del mismo partido demócrata, las cuales piden que Biden sea juzgado por los crímenes cometidos en el conflicto yemení. Joffrey Junt, candidato demócrata que se postula para gobernador en el estado de Kentucky, acusó a Joe Biden de cometer crímenes de la misma índole en Ucrania, Siria, Irak y Yemen. El postulante demócrata también aseveró que el presidente debería ser acusado por llevar a cabo una lucha ilegal contra Rusia en la ex República Soviética. Junt es un economista capacitado en el MIT, en el Massachusetts Institute Technology. Hizo olas el año pasado después de ganar la nominación del Partido Demócrata para el escaño del Congreso del Distrito 6 de Kentucky. Prometió durante la campaña ayudar a prevenir una guerra nuclear con Rusia mediante la búsqueda de un razonable plan de paz con Moscú. Junt, de 66 años, es un crítico abierto de la política exterior de Estados Unidos. Ha señalado que todos los líderes estadounidenses desde 1945 se habían convertido en criminales de guerra, incluido el expresidente republicano Donald Trump. Actualmente, el gobierno de Biden puede complicar más la situación en Yemen, si en su administración se vuelve a clasificar como extremista a la organización de los hutíes, lo que conlleva sanciones y más dificultades para el acceso de ayuda humanitaria. Las acusaciones del demócrata Junt no son infundadas. La ONU acusa a las naciones cómplices de suministrar armas al régimen saudita y a contribuir para que Yemen se impida la entrada de ayuda humanitaria a la población que padece los bombardeos. La Organización de los Estados Unidos emitió un informe que acusa a los Estados Unidos, Francia y Reino Unido como principales cómplices de los crímenes perpetrados contra la población yemení. El documento esboza que los países nombrados han ofrecido apoyo logístico y militar al régimen de Arabia Saudita y sus aliados para masacrar a la población civil durante sus ataques aéreos sobre Yemen. Asimismo, los acusa de impedir la intervención del organismo internacional. Estados Unidos va a ser acusado de crímenes en el conflicto ante la Corte Penal Internacional. Aviso que desde hace tiempo viene indicando funcionarios de los departamentos de justicia y exteriores, políticos, organizaciones independientes y medios de comunicación. Advertencias que están ignorando deliberadamente en la administración Biden. Aunque la administración demócrata insiste en que están tratando de reducir el número de yemeníes que fallecen en los ataques saudíes, sobre el terreno las bajas civiles de niños y mujeres siguen siendo elevadas. El mismo Departamento de Estado y otros departamentos consideran que no se está haciendo lo suficiente para corregir esta circunstancia y critican las decisiones que toma la Casa Blanca y la cúpula de la Secretaría de Estado. Lo irónico es que, en su momento, el candidato demócrata Joe Biden había pedido a la administración Trump que pusiera fin a su implicación en la guerra yemení, con el fin de distanciarse de la eliminación innecesaria de civiles que pronto podría volverse contra Estados Unidos. Desde que estalló la guerra del Yemen en la primavera del 2015, han fallecido más de 127.000 personas, de las que 13.500 fallecieron en bombardeos aéreos ejecutados por Arabia Saudí en complicidad con Washington. No obstante, la guerra de Yemen no es del todo comparable a lo que sucedió en épocas pasadas, puesto que ahora existen mecanismos que permitirían la intervención de la Corte Penal Internacional para juzgar los presuntos crímenes, algo que ya se consideró en un memorándum del Departamento de Estado realizado en el 2016 bajo la administración de Barack Obama. Es por ello que, actualmente, el Departamento de Estado está ocultando investigaciones similares que señalan que existe una base sólida para procesar a ciudadanos estadounidenses, dado que Estados Unidos está proveyendo las armas con que los saudíes después causan bajas civiles. Mientras, la administración Obama detuvo la exportación de armas a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en el 2016, precisamente debido a la guerra de Yemen. Al año siguiente, la administración Trump la reanudó y se mantiene durante la administración de Biden. En los últimos días, hemos sido testigos de una escalada preocupante en la guerra en Yemen. Explicó el jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en Yemen. Asimismo, recalcó esto. También ha habido intensos combates recientemente en el frente de todo el país. Todo esto muestra que no se vislumbra el fin del sufrimiento de la población de Yemen. En este contexto, 20 organizaciones pacifistas de Estados Unidos han solicitado a Joe Biden que recapacite sobre el anuncio realizado recientemente de que su administración contempla volver a clasificar a la organización Ansar Al-Aj dentro del registro de organizaciones terroristas extranjeras y en la lista de extremistas globales especialmente designados. Por su parte, el Pentágono estaría dispuesto a devolver la calificación de terrorista a los hutíes, pese a que una de las primeras decisiones de Biden fue revocar la orden de Trump en ese sentido. Una clasificación de ese tipo no se trata de un movimiento retórico, sino que la clasificación conlleva importantes sanciones sobre las zonas controladas por la insurgencia e imposibilitaría trabajar sobre el terreno a las ONG de ayuda humanitaria. Designar a los hutíes como extremistas podría tener un impacto devastador en los esfuerzos para llevar asistencia humanitaria al pueblo yemení. Razón por la cual la administración revocó la designación de Trump hace un año. Ha explicado un experto del Brooklyn Institute Center for Mill is Police al medio estadounidense The Intercept. Las discrepancias en el Partido Demócrata sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto de Yemen son profundas. No solo hablamos del postulante Geoffrey June, sino que a él se suman más voces que están en contra de la participación estadounidense en la guerra de Yemen. Dos congresistas, Tom Manilovsky y Jim McGovern, han propuesto una moratoria de dos años a la concesión de licencias para asistencia a la aviación saudí que se aplicaría a las empresas estadounidenses. El proyecto suspende las licencias de suministro vigentes. Lo irónico es que a pesar del apoyo de la administración Biden al régimen saudí, éste le dio la espalda a la administración Biden cuando Occidente estaba sediento de petróleo. Bien reza el adagio popular, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande